Hola amigos, hoy se presenta la nueva BMC Team Machine SLR01, la cuarta evolución de una bici que cuando llegó al mercado en 2010 fue una auténtica revolución por sus tirantes bajos y por su tija TCC, Tune Compliance Concept de sección cuadrada que aseguraba mejorar la comodidad. En su segunda versión, BMC introdujo su tecnología ACE, Accelerate Composite Evolution, para analizar cómo afectaban las diferentes estructuras, diseños y laminados de los tubos en la bicicleta. El objetivo era conseguir el mejor equilibrio entre ligereza, comodidad y rigidez. En la tercera versión, que conocimos hace justo tres años, BMC introdujo como novedad el manillar y potencia ICS para pasar todos los cables por dentro. Además de la versión con frenos tradicionales, introdujo por primera vez una versión con frenos de disco. En esta cuarta versión, como veis, los cambios estéticos son mínimos, pero en su desarrollo BMC ha incluido varias novedades. La fundamental, que en el concepto ACE se ha añadido una nueva variable que se suma a ligereza, rigidez y comodidad. Es la ya unipresente aerodinámica. Para mejorarla, han introducido varias soluciones. La más llamativa son los portavidones integrados AeroCore, una tecnología que ya vimos en la Team Machine. En el cuadro se ha rediseñado el tubo diagonal, que es más grande y tiene un diseño Kantai de perfil truncado. La horquilla también se ha rediseñado siguiendo el aprendizaje de la plataforma Time Machine. Ahora es un poco más plana, de perfil truncado y las punteras, al igual que la parte trasera, son ocultas. En el puesto de mandos encontramos otra novedad, el manillar integrado de carbono ICS, por el que pasan todos los cables y latiguillos. Pesa 305 gramos y está disponible con potencia de 90 a 140 milímetros y con manillar de 400 o 420 milímetros. La nueva Team Machine está disponible como es habitual en dos versiones diferentes. La tope de gama es la Team Machine SLR01. Su cuadro pesa 820 gramos, la horquilla 345 y la tija 185. BMC asegura que el conjunto es un 9% más ligero que la versión anterior, gracias a la reducción de peso en latija y al nuevo manillar integrado de carbono ICS. Esta es la versión SLR01 One, montada con SRAM Red y TAP Ashes de 12 velocidades y ruedas DT Swiss PRC 1100 Mont Caseral. Su precio son 10.999 euros y su peso sin pedales pero con portavidones y soporte de ciclocomputador son 6,760 gramos. La versión SLR, el segundo escalón de la gama, incluye los portavidones AeroCore, el rediseño de los tubos y las punteras ocultas, pero el tubo de la horquilla es redondo y no incorpora el sistema integrado ICS que permite ocultar todos los cables. Está disponible en cuatro montajes diferentes, desde el RAM Force y TAP Ashes por 5.299 euros hasta la entrada de gama con Shimano 105 que anuncia un peso de 8 kilos 100 gramos y llegará a las tiendas por 2.799 euros. Ya veis que esta cuarta versión de la BMC Team Machine SLR01 mantiene la tija en forma de aire, los tirantes bajos, integra todos los cables por dentro del nuevo manillar integrado de carbono y se adapta a la tendencia de bicis más aerodinámicas. Sin embargo, sigue manteniéndose como una bici deportiva, escaladora y que hace de la ligereza su mejor característica. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Yo me voy ahora a montar con esta BMC y nos vemos en el próximo vídeo.